Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes mientras transitamos el último fin de semana del mes de enero. Lo hacemos con saludos especiales para Jazmín Fleita que estuvo de cumpleaños, para Carla Morales que le deja un cariño muy especial su hija Azul y su hermana Valeria. Quiero saludar a Claudia Daba, a los que me peina para todos los programas de Simplemente Corrientes, que es nuevamente abuela, en este caso de una pequeña que nació el 23 de enero, se llama Xiomara Guadalupe Segovia, pesó 2,900 kilos. La saludamos a ella, a esos flamantes papás, Juan y Cristina, y a su primito que se llama Gonzalo Ezequiel. También un cariño especial para Jorge Vallejos, que estuvo en Corrientes y que hoy se va, vuelve a sus pagos, vino a visitar a sus familiares, así que le deseamos buen regreso. Y finalmente saludamos a Quique Acevedo por el difícil momento familiar que está pasando. Título, señor director, ya empezamos. Título, señor director, ya empezamos. Título, señor director, ya empezamos. Y la primera nota la presentamos desde el Centro de Educación Física número 1, curso de natación y colonia de vacaciones. Acá estamos en el curso de natación del Centro de Educación Física número 1, turno de enero, que ya finaliza el viernes, así que estamos ya practicando un poquito también lo que va a ser el acto de clausura, porque los padres van a ver lo que aprendieron sus hijos en este mes. ¿El nuevo turno arranca cuándo? El nuevo turno del martes 31, acá me acompaña el vice-director, el profesor Luis Bermúdez, que está a cargo de todo. Y a la mañana tenemos colonia de vacaciones, que son aproximadamente 398 alumnos y 290 en cursos de natación, tanto niños como adultos. ¿Quién quiere inscribirse para la semana que viene para arrancar el 31, puede hacerlo todavía o está ya el cupo cerrado? No, hay mucho lugar todavía porque este lunes comenzamos con la nueva inscripción y la inscripción pueden hacerla a partir de las 5 de la tarde y hasta las 20 y 30 horas. ¿Quiénes pueden participar? Todos los chicos en curso de natación tenemos edades a partir de los 4 años sin limpia integridad, adultos y también ingresantes a las Fuerzas Armadas, Institutos de Educación Física, Policía y Prefectura. Y en la colonia de vacaciones tenemos chicos de 5 a 12 años, de ambos sexos. Arranca el 31 de enero y ¿cuánto tiempo dura? El 31 de enero arranca el curso de natación y dura todo el mes de febrero. Pero los cursos son de martes a viernes, una hora por día, el turno para cada edado nivel. Y la colonia de vacaciones comienza el lunes 30 de enero y se extiende hasta el 24 de febrero. ¿Qué costo tiene? El costo es un costo mínimo, la colonia está en 50 pesos y el curso en 90 pesos. Finalmente Griselda, ¿se logran los objetivos cada vez que va terminando un curso? Sí, la verdad que se logran los objetivos. Bueno, yo este año experimenté porque generalmente siempre estoy trabajando con adultos. Y este año pedí trabajar con los niños chiquitos, los más chiquitos. Y la verdad que es increíble la experiencia. A los 3 o 4 días ellos ya estaban flotando. O sea, veo el avance en los niños increíble. Así que yo me voy chocha. Ya el 27 ya salgo de vacaciones. Y contenta, satisfecha con el trabajo no solamente mío sino de mis compañeros. Nos felicitamos. Bueno, gracias a ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!